Y preste atención porque ante el incremento de llamadas extorsivas, el GAULA del Oriente está sensibilizando a la comunidad para que esté preparada y presta a atender este tipo de llamadas de la mejor manera con el fin de que no seamos víctimas de esta modalidad delictiva. La campaña Yo no pago, yo denuncio, articulada por el GAULA del Oriente y la Administración Municipal, tiene el propósito de no dar cabida a los delincuentes y capacitar a los habitantes frente a esta modalidad delictual, como lo es las llamadas carcelarias. Queremos dirigir una campaña focalizada, dirigida a todo el comercio, a los campesinos y a la comunidad en general, con el propósito de orientarlos, capacitarlos acerca de todas las modalidades delictuales que utiliza la delincuencia para extorsionar. Las modalidades de extorsión cada vez son más comunes, es por eso que aquí les mostramos algunos discursos que las personas malintencionadas dicen con el fin de afectar a los habitantes. Por favor, no caigan la trampa y denuncie. Somos su Ejército Nacional, su Grupo GAULA Militar del Oriente. Tenemos dispuesta nuestra línea 147 las 24 horas del día para que las personas denuncien, no se queden con el problema. Acérquense a nosotros que tenemos todas las capacidades y la disposición para ayudarlos. Recuerde que las llamadas carcelarias han aumentado en los últimos días y estos discursos que les mostramos pueden ser los mismos o variar. Sin embargo, lo importante es que usted no dé información alguna ni recurra a las acciones que le solicitan realizar.